11 de marzo de 2018 12 y 36 Cetel Español rinde homenaje conjunto a Davide Astori y Dani Harke la grada del RC de Estadium ha guardado un doble homenaje esta mañana. En el minuto 13, en emero del dorsal de Davide Astori, ha recordado al futbolista italiano con una sonora ovaciene mientras en el video marcador se ve a una imagen del jugador transalpino junto a otra de Dani Harke con las frases «nunca te olvidaremos» en italiano y en catalene. Luego, en el minuto 21, dorsal del malogrado Capitene Periquito, se ha repetido la misma emotiva escena. Antes del encuentro, el español y la real sociedad han guardado un sentido minuto de silencio. Especialmente afectado estaba la roca, compaero de Davide en la Fiorentina, los jugadores han lucido también en brazaletes negros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!